Hola a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidas al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana os traigo el Book Tag de Sé lo que leísteis el último verano. Hola a todas y a todas, ¿qué tal? Esta semana os traigo el Book Tag de Sé lo que leísteis el último verano. Me ha nominado Laya, de quien te lo ha dicho, y es un tag que está rulando por estos barrios este último mes gracias a la iniciativa que han creado Evita Lecturitas y Priscila de la Biblioteca de Blue Rose para esta primera semana de julio en la que traen una iniciativa en la que van a hablar un poquito de miedo, de terror, pero así en plan Sé lo que hicisteis el último verano, en plan película veraniega de este tipo de género. La verdad es que es una iniciativa que está muy bien, va a ocupar solo la primera semana de julio y habrá que estar muy pendientes porque seguro que las dos nos traen cosas maravillosas. Y ya vamos a empezar, que tiene 12 preguntas y no quiero que esto sea eterno. La primera premisa es Final Girl, libro con una protagonista cañera, y aquí os tengo que decir a mi muy queridísima Alex Stern, que de verdad, como me gusta esta prota, os traigo la segunda parte de la saga de Alex Stern, que lleva su nombre, la primera parte es La Novena Casa, la segunda parte es La Huella del Infierno, que ha sido una de mis mejores lecturas de este año, os voy a dejar el like, un vídeo que os subí por Instagram, hablándoos un poco de este segundo volumen, y de verdad es que es una prota súper cañera, maravillosísima, muy bien construida, y todos los ingredientes de estos libros merecen la pena, pero desde luego, sus personajes están muy bien construidos, y la prota, un 10 absoluto. La siguiente pregunta es Palomitas, y es un libro que no pudieras parar de leer, y aquí tengo que decir en plena noche de Miquel Santiago, la segunda parte de la trilogía de Ilumbe, que literalmente devoré, devoré, que bien me lo pasé leyendo este libro, os subí un vídeo hace unas semanas hablando de la trilogía de Ilumbe, que me había encantado, que para mí es una trilogía de cinco estrellas, yo creo que el tercer libro, yo creo que es una trilogía que va mejorando, el segundo es mejor que el primero, y creo que el tercero es mejor que el segundo, pero yo a mí el que más me ha gustado ha sido el segundo, lo he disfrutado muchísimo, y lo he devorado de un tirón. La siguiente pregunta es Ticket, un libro que te introdujera en un género, y la verdad es que he estado pensando, y no he conseguido recordar qué libro me introdujo dentro de un género en concreto, así que aquí he hecho un poco de trampita, y he cogido no un libro que me introdujera en un género, sino un libro que me introdujera en un autor, y creo que es que este libro está muy bien para este tag, y es Mr. Mercedes, que me introdujo en la lectura de Stephen King. No voy a decir más nada que no haya dicho ya de este libro, y de lo muchísimo que me gustó, es una trilogía que os recomiendo un montón, pero sobre todo esta primera parte creo que es oro puro, los personajes son maravillosos, y es un thriller policíaco muy puro, del policía persiguiendo al malo durante todo el libro, y merece muchísimo la pena. La siguiente pregunta es cine de verano, y es una peli o un libro que tenga adaptación, y aquí me he remontado a unos años atrás a una película a la que yo le tengo mucho cariño, que es El silencio de los corderos. Me apetecía traerosla y me apetecía hablar de ellas, porque es verdad que yo creo que los más jóvenes, a lo mejor, han pasado por alto El silencio de los corderos, y todo lo que supuso para el cine de asesinos en serie. Es una película absolutamente redonda, que está basada en un libro también absolutamente redondo, pero si yo tengo que escoger a uno, yo me quedo con la peli, a mí es que la película me parece maravillosa. Creo que es una película por la que no han pasado los años, que se conserva de maravilla, y que de verdad que si no habéis visto, vedla, porque pone los pelos de punta, es entretenidísima, es maravillosa, y yo de verdad es que os la recomiendo muchísimo. La siguiente premisa es una película o serie que te dé miedo ver, y a mí no me gusta pasar miedo, lo he dicho muchas veces, pero sí que últimamente me he ido animando un poquito más con algunas películas de miedo, con lo que no me termino de animar es con American Horror History, esta serie que va cambiando de temática de una temporada a otra, en principio me parece muy interesante, porque en principio me parece muy interesante, pero no consigo animarme, yo creo que me va a dar miedo, he visto algunos trailers, y así como la escenografía, la dirección artística, lo que son los personajes que aparecen en los trailers, yo creo que me van a dar un poco de miedo, pero de verdad me gustaría animarme con ella, la verdad es que me gustaría animarme con ella, porque tiene pintón y todo el mundo la ha recomendado a lo largo de estos años. La siguiente pregunta es Un amor de verano, y es un libro que recomiendes para el verano, y aquí yo desde luego os voy a recomendar un autor, que es Joel Dicker, verano sí, verano no, porque todos los veranos no, pero verano sí, verano no, solemos tener una novela de Joel Dicker, que viene a salir por estas fechas, el año pasado tuvimos el caso a las Cassander, ya sabéis que es un autor que me gusta muchísimo, que lo disfruto un montón, que me lo hace pasar muy bien con sus libros, y es que para mí huelen a verano, y saben a verano, porque ya os digo, normalmente vienen a salir como este mismo fin de semana de junio, un poquito antes de que llegue julio, y me alegran siempre, el primer fin de semana de verano suelen alegrármelo, porque no me duran mucho, la verdad, los leo muy rápido, pero es un autor que a mí, para mí, es verano en estado puro. La siguiente pregunta es, asesino de la guadaña, un villano al que te gustaría entrevistar, y aquí os tengo que decir a Ripley, del talento de Mr. Ripley, que es un personaje, que personaje más extraño, que angustioso, que mala persona, que recoecos más oscuros tiene su mente, no sé, es un personaje con el que me encantaría sentarme a hablar, y a compartir unas palabras, y a intentar entender un poco, que es lo que mueve su mente, porque es un personaje que me inquieta muchísimo, este libro me gustó un montón, creo que es muy inquietante, y está muy bien construido, y es muy angustioso, y sin duda alguna, es un villano con el que me encantaría sentarme a tomar un caja. La siguiente pregunta es, grupo de amigos, un libro que tenga la peor amistad posible, y el peor grupo de amigos posible, aquí la verdad es que he estado buscando un grupo de amigos, y solo me salían grupos de amigos en plan bien, así que me he ido a la casa torcida, de Agatha Christie, que no es un grupo de amigos, es una familia, y es un libro que me gustó especialmente, porque de verdad, todos parecen sospechosos, es lo típico, en los libros de Agatha Christie, pero en esta familia todo el mundo parece sospechoso, aparentemente se llevan todos muy bien, pero luego siempre hay dobleces, y siempre hay malos rollos entre unos y otros, todos quieren indicar a que el sospechoso es el de al lado, y me pareció un grupo horrible para estar inmerso, si eres sospechoso de asesinato, porque seguramente el de al lado está deseando que te pillen, para que lo pases fatal, y quitársele el muerto, es una novela que me gustó muchísimo, es quizás de los libros que he leído de Agatha Christie, es uno de los finales que más me han gustado, y os la recomiendo un montón, me parece ideal para estas fechas, y mapezar con la autora. La siguiente pregunta es, fin de curso, y es un libro al que suspendieras, y aquí tengo que decir la chica que vivió dos veces, de David Lagerklath, la última parte de la saga Millennium, que sabéis que odié profundamente, y que no me gustó absolutamente nada, y me diréis, pues si es un libro muy antiguo, podíais haber traído algo muy moderno, y no, esto está puesto aquí completamente a posta, porque tenía que comentarlo, que ya lo dije yo cuando salió este libro, que no me gustó nada, que lo que peor me parecía era que, tal y como terminaba, no iba a ser el último, y no va a ser el último. Este septiembre o este octubre, la editorial Destino, nos va a sacar el último libro, de nuevo, de la saga Millennium, por lo visto es una novela de Lisbeth Salander, me parece horrible, porque si ya no le hicieron bastante daño al personaje con esto, es que de verdad, o sea, van a sacar otro libro, me parece horroroso, desde luego no lo va a escribir David Lagerklath, tengo que bichear un poco más, pero en este caso creo que lo escribe una autora, a ver si una autora, se porta un poquito mejor con esta protagonista tan maravillosa, y la redime un poco de lo mal que la trató el autor, en estos tres libros que escribió aparte, o continuando la trilogía original, que no me gustó nada, y que no os lo recomiendo nada. La siguiente pregunta es, Fiesta de verano, un libro en el que los protagonistas se vayan de fiesta, y aquí os tengo que decir, La música de los huesos, de Nahore Suárez, que si bien es un libro que a mí en principio, me dejó un poco fría, no es que no me gustase, me dejó un poco fría. Es verdad que es un libro que creo que está muy bien para leer ahora en verano, se lee muy rapidito, se lee muy bien, y hay como mucho festival de verano, tanto en la línea temporal actual, como en la línea temporal del pasado que tiene el libro, y creo que está muy bien para esta premisa, hay bastantes esos conciertos, festivales de verano, fiestas en la playa, y creo que es un libro que podéis disfrutar bastante, en general es un libro que ha gustado, y ya os digo, a mí no es que no me gustase, sino que me dejó un poquito a mí. La siguiente pregunta es, tenemos un secreto, y aquí tenemos la premisa, es un personaje que hable demasiado, o que no pare de hablar, o que sea un poco boca chancla, y aquí he escogido a Limón, de Tren Bala, si habéis leído Tren Bala, pues este libro va siguiendo a una serie de asesinos, que están encerrados dentro del Tren Bala, y uno de los asesinos que hay en el tren, son la pareja Limón y Mandarina, pues Mandarina es así, como más serio y tal, pero Limón no para de hablar, en el libro no para de hablar, y en la película es que no para de hablar, literalmente, yo creo que es el que tiene más guión, es un personaje que me gustó muchísimo, este libro me gustó mucho, y yo lo he recomendado bastante, pero es verdad que lo habéis leído, por recomendación mía, y el feedback no ha sido que os haya encantado, yo la verdad es que me lo pasé muy bien, y sobre todo con esta pareja de asesinos, me lo pasé maravillosamente bien. La siguiente pregunta es, Cabaña en el bosque, una ambientación que te diera miedo, que te pareciera angustiante, y aquí os tengo que decir al cerrar la puerta, este libro me gustó muchísimo, es el típico libro de matrimonios a la gresca, y peleándose durante toda la novela, la verdad es que me encantó, me lo pasé muy bien leyéndolo, y me dio mucha angustia, porque la protagonista lo pasa muy mal, no os voy a contar cómo, porque sería estriparos el libro, pero es muy angustiante, y no es porque sea una ambientación que dé especialmente miedo por fantasmas o tal, sino porque es angustioso, todo lo que le pasa a la protagonista en este libro es muy angustioso, y el final del libro es como muy perturbador, como estás muy agobiado, porque quieres que termine la historia, saber qué va a pasar, es un libro que me gustó muchísimo, que se lee de una sentada, y que disfruto un montón. Y la última pregunta es, Viernes 13, un libro que te traumara, y aquí os tengo que decir, Tres noches. Es una novela que me gustó un montón, es la novela en la que se basa, y que adapta la película Animales nocturnos, que no me acordaba del título, y es una novela muy angustiosa, vamos a seguir una mujer, que un día recibe un borrador de una novela, que ha escrito su anterior pareja, y se pone a leerla, y en esa novela su anterior pareja cuenta la historia de un hombre que está de viaje con su familia, han decidido viajar de noche, se van de vacaciones, y en la carretera de noche sufren un incidente con unas consecuencias horripilantes, muy violentas, es todo también muy angustiante, es todo una reflexión sobre la violencia por la violencia, y ya está, o sea, hacer daño por hacer daño, demuestra lo malo que puede llegar a ser el ser humano con el propio ser humano, y es un libro de verdad, que cada vez que pienso en él, me pone los pelos de punta, si habéis visto la peli, sabéis a lo que me refiero, la peli es tan perturbadora, es tan angustiante, es tan violenta, pero está tan bien hecha, y está tan bien contada, que no puedes, es que no puedes apartar la mirada, es que no paras en ningún segundo para decir, no puedo más, pues un poco pasa con el libro también, tú sabes que lo que va, qué es lo que va a pasar, tú sabes que las consecuencias son horrorosas, sabes que eso no puede acabar bien, pero sin embargo no puedes dejar de leer, y te atrapa de una manera, yo qué sé, como muy salvaje, es un libro del que no he escuchado apenas hablar, por aquí en Booktube, y creo que merece muchísimo la pena, esto ha sido todo por esta semana, espero que os haya gustado el vídeo, un besito y adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!